¡Y qué sabor! ¡Qué emoción! ¡Mira esto, compi! ¿Escenografía de Newton? ¿Newton? Lo que se viene a continuación es Cántatela. Ok, muy bien, vamos a estrenar esta hermosa escenografía y vamos a jugar Cántatela, mi compi querida. Por favor, vamos a arrancar. Chicos o chicas en posiciones. Princesa y Carla juegan por los azules y por el equipo harán a Laila y Yuribel. Vamos a arrancar. ¡Lunita! ¡Lúcete! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Qué me iba a pensar? ¿Qué me iba a juiciar? Y que algún día yo diría... Te encontré, te encontré La mujer que por tanto tiempo había esperado y no sé si fue infiel... No, no, no... ¡No! 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 No se la sabe Laila, dale. No me decepciono. ¿Qué me iba a pensar? Pero, oye, a Yoselina le pusieron un poquito más. ¿Otra vez? ¿Quién iba a pensar? ¡Lunita, por favor! Pero lo que ponga en la canción... ¿Qué es lo que le pasa a los nuevos, caramba? ¿Qué me iba a juiciar? ¿Quién iba a pensar? ¿Qué me iba a gustar? ¡No! ¡Oh, juiciar, Riz! ¡No me haces! ¡Torpe! ¡No, seguimos! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Mi favo, mago... ¿Qué le pasa a los chicos antiguos que están que se quejan por los chicos nuevos? No entiendo por qué se quejan. ¿Cuáles son los celos de los antiguos con los nuevos por Dios? Algo pasa, ¿no? Algo pasa. Algo pasa que los argentinos tienen aquí, aquí, aquí. Miren, por ejemplo, hay que aprender del señor Pepe Tola que sí, sí está... Estrechando lazos de amistad. Eso, linda amistad. Una persona muy inteligente siempre nos ha dicho, cosecha la amistad. Así es, mi querida Doménica Zaporiti. Ahora sí. Cultive la amistad. Cultive, cultive la amistad. Más adelante, más adelante veremos. Ahí está Pepe Tola cultivando la amistad. Cultive la amistad. Qué bestia, Pepe Tola, experto en cultivar. Mírala, pero mírala, mírala, o sea, él está embobado. Embobado viendo a esa mujer, así como que al fin te tengo al frente mío. Dios mío, dice que le iba a decir un secreto. ¿Qué secreto? El secreto está acá, dile el secreto. El secreto no aquí, pues. De frente. Míralo, míralo. Ay, no, tampoco así, pues. Chino. El chino Gavino se metió en el papel, en el rol de... ¡Lúcete! ¡Abrumillor! Es mi sobre, lunita. Sí, ya, cerrando, lúcete. Dale, lúcete. Luna, dale. Ruco, luna. ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? No me choca el saber que solo te quedas. Yo te lo dije que te iba a pagar con la misma moneda. ¡Bum, bum, bum, bum! Te pintaron pajaritos en el aire. ¡Luto! ¡Luto Azul! El primero. Ok, chicas, se posicionan, Lurita. ¡Lúcete! Ayer la vi, solita, y me desespero. Oye. Señorita, tú sabes que por ti me muero. Déjame hablarle, deja orientarle. Que desde aquella noche que lo hicimos, siento que te quiero, yo te quiero. No, no, no. ¡Bum, bum, 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 bum. Entonces, ¿por qué ella no viene? Así es, ¿estás bien? No, así lo es. Va Carla, va Carla. Hablarte, orientarte. Va Carla. ¿Otra vez? No, no. Hay reclamos. Señor, la voz, usted dijo lo que era correctamente. ¿Otra vez? Ya no puede cantar. Sí, sí. ¿Otra vez, por favor? Va la niña de las 100 voces. Ayer la vi. Ayer la vi. Eh, solita. Y me desespero. Señorita, si sabes que por ti me muero. Déjame hablarte. Déjame. No más. ¡No más! ¡No más! ¡No más! Cuando todo acabó, cuando todo se habló, cuando por fin entiendes que el pasado pasó. Entiende, por favor, que aunque sientas dolor. Desde que te conozco, soy un hombre. ¡No! ¡No! ¡El micrófono del hijo! ¡Que no! ¡Lunera! ¡Vele! ¡Lunita! ¡Lúcete! ¡No! No, 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 no es así, no es. Claro que sí, ahora mi querida compañera, mientras los naranjas se dan contra el piso por esa paya garrafa, déjeme decirle que usted puede enviar la palabra combate. Al 90.99 vas a poder tener contenido exclusivo, fotos y videos de combate de tu programa favorito, cosas que quieres ver, que quieres saber, como por ejemplo lo que pasa en la relación de Pepe y la princesa. Claro que sí, si usted quiere ver el momento en el que Pepe y la princesa son sorprendidos por esa fotito, pues métase rápidamente al club combate y como enviando la palabra combate. Al 90.99, ahí está el número para que pides, combate al 90.99 envía tu mensaje de texto ahora. 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 ¿Usted quiere sacar más fotos conmigo? Bueno, 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 bueno. Vamos a recibir unas clases. Veamos una vez más cómo Pepe toda la confraterniza. Él es un profesor, o sea, él es un profesor, porque si uno niega, entonces eso quiere decir que le está dando clases de confraternidad a la señorita Princes. Ok, perfecto. Entonces, están en nivel uno, nivel uno. Ahora, ahora, por favor, producción, solicito permiso para confraternizar con Margaret. Uy, Dios mío. Permiso concedido. No, yo tomo asiento, no. Lomita, triple, música de suspenso. ¿Por qué no confraternizas con Karina, que ha venido con un peinado? Vamos a confraternizar. A ver, pónganme la foto, por favor, producción, para verla. Ok, perfecto. La mano, la mano al cuello, agarrando la presa. Al cuello, al cuello. Agarrando la presa, bien. ¡Bésala, bésala, bésala! Para la próxima, confraternizamos un poquito más. Ahora sí, Lurita. Yo soy espectadora. ¡Lúzate! Esos besuqueos, mi amigo. Y te quedaras conmigo una vida entera. ¡Linda canción, por Dios! Que contigo diez inviernos, solo primaveras. Que las olas son de magia y no de agua salada. Yo te creo todo y tú no me das nada. ¡Cállate, Brad! Tú no me das nada. Que si sigo tu camino, llegaré hasta el cielo. ¡Punto! ¡Cállate, Brad! ¡Cállate, Brad! ¡Cállate, Brad! ¡Cállate, Brad! ¿Qué pasó a Laira? ¡Uno a uno! Ahora sí, Laira, ya le pegó a una. Vamos con la siguiente. Vamos, chicas. ¡Lunita! ¡Lúcete! Como cuchillo. Laira es a mi vida. La roscola andante. Cuando me moría... No, perdón, perdón, perdón. ¡Cállate, Brad! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No! ¡Cállate! ¡Cállate, Cállate! ¡No! ¡Cállate! ¡No! ¡No! No, un azul. ¿Te la sabes? Pero solo fue un error. Yo puedo seguir. Yo no me la sé. ¡No! ¡Laila, Laila, escuche, escuche! ¡Lailazo! ¡Escuche! ¡No! No, no, no. Dele, Princes, dele. Siguiente, siguiente. No, la segunda. No. Pero después canta Carla, si no me la sé, no, obviamente. Ya, puede poner un poquito, por favor, que no me acuerdo. Como un cuchillo. Como un cuchillo en la mantequilla. Así te metiste. No, no, así te metiste. ¿Por qué? Listo, gallo, ¿no? Vamos. Siguiente canción, Lunita. Lúcete. Tu coleccionista de canciones. ¿Qué le pasa el día, Luna? Andá romántico, ¿eh? Tu coleccionista de canciones. Dame emociones. ¡No! Ella ya se está inventando, producción. Ella ya lo va a hacer sin venta las canciones. ¿Qué le está llegando a Carla? ¿Qué pasó? A ver, un poquito, por favor. ¿Por qué, Carla? Colección. Cacho. ¿Quién entró? No, a ver. No cruzó. Claro, ahí cruzó. Sí, sí, está bien. Dele, Carla, la estamos escuchando. Tú, coleccionista de canciones, dame tus sueños. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Pero bien, está metiendo, espérate. Se le quedó el afro. Se le quedó el afro, metido a él. Ok. El que gana, la que gana la siguiente canción le da los puntos a su equipo. Pero espérase un ratito, antes, 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 por favor, producción. ¿Antes qué? Veamos cómo confraterniza Pepe Tola. Por favor, veamos. Ya veamos, veamos. Para no perder la costumbre, ¿no? ¡Uh! Ahí está, Pepe. Ahí está, después dicen que no tienen nada y míralo, míralo. Está cultivando la amistad. Sí. No, lo que pasa, ¿sabes qué es lo que pasa? Que la princesa le había metido una basurita en el ojo. Y si te das cuenta, Pepe, lo que estaba haciendo era buscándole la basurita. Claro, no. Si no, que se confundió. En vez del ojo, iba a la boca. No, le estaba diciendo que se había caído en un circuito. Y ya, pues, le estaba sobando el cuello. Ay, claro. Qué lindo. Qué bestia, ¿no? Qué amigos. Pepe es un galán. El terror de las adolescences. Vamos. ¡Nunita! ¡Lúcete! Te digo lo que siento. ¡Epa! ¡Uy, le dio! ¡Le dio! Otra vez. ¡Lunita! ¡Lunita, otra vez, por favor! Escúcheme, Laila. Escúcheme. Si cantas bien, gana tu equipo. Si cantas mal, le das la oportunidad a los azules para ganar. ¡Cantas mal! No, 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 no. Tienen que cantar para ganar. ¡No, no, no! ¡Vamos! Ya, otra vez. ¡Au! Póngala. Te digo lo que siento. Me interrumpes y terminas. ¡No! Te digo lo que siento. Me interrumpes y me dices que hago. ¡No! Laila, no es tu día. No es tu día, Laila. No es tu día. Bonita, pongamos otras canciones. Estas canciones yo no me sé. ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No es así, no es! Pero poquito, por favor, que no me lo hacen mucho. Te digo lo que siento. Me interrumpo. Te digo lo que siento. Interrumpes y terminas la oración. Siempre tienes la razón. Tú. Libre todo es siempre tan predecible. ¡Ya! ¡Ya me lo sé! ¡Punto, punto, punto! ¡Así que corre, 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 corazón! Esta prueba tiene color azul, azul, azul. Azul es el color. ¡Por los puntos! ¡Son azules! Oiga. Así de curiosa, ¿no? ¿Cuándo vamos? Terminaron. La prueba terminó. Los azules son los ganadores 2 a 1. ¿Qué? ¿Qué pasa, Laila? Cuando yo canté esa de orientarte, déjame hablarte, por el le, te, le, te, no me hicieron valer. Y aquí, que es una palabra completa mal, la hacen valer. No, pues así no se puede. A mí dos letras no me hicieron valer. El le, el le, solo el le. Porque yo dije orientar le y era orientar te. O sea, es que ella dijo libreto predecible y es libreto repetido. Es una palabra entera y yo solo me confundí, dos letras. Ojo ahí con eso. Por favor. ¿Qué le pasa a la canción? Que le sude toda la canción porque así no es la letra. ¡Por favor! Lo dijo bien. Lunita, triple música de suspenso. Problemas internos. A ver. Yo estoy cansado. A ver, todo el mundo me va a escuchar. Así que voy a pedirles que hagan silencio en todo el estudio. Estoy cansado de esta rivalidad entre los nuevos y los antiguos. Ah. Ese es el problema. Laila está disgustada porque la princesa es nueva. Sí. ¿Qué es lo guapo? T.T. está disgustada porque Yuribet es nueva. Y ese es el problema. ¿Cuáles son los celos? Lunita, triple música de suspenso. Yo creo, mi cómpi, yo creo que los nuevos deberían sacarse la pica con los antiguos. Deberían hacerla. Así que cuando quieran, rétense. Pero no se estén peleando en el estudio como niños chiquitos, señores. Si tú quieres tener todo el contenido de combate, envía el 9099 la palabra combate para que puedas ver fotos, videos, contenido exclusivo. Combate al 9099. Envía tu mensaje de texto. Claro que sí. Así vas a poder obtener fotos, videos de todo lo que ocurre en el programa número uno de la televisión ecuatoriana. Así que la palabra combate al 9099, ahí está. Mira, mira, mira. Así la beso a Margaret. Bueno, y enseguida el señor Pepe Tola nos va a dar clases de confraternidad. Ya, más adelante nos va a dar Pepe Tola. El Mister con Geniales. Mister con Geniales. Pepe, 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 Pepe. Y podemos...